¡Vamos con la música! ¡En labio Irmén Dolores! ¡A velar! ¡A ver si alguien agente! ¡Vamos Modesto Mesa! ¡Fardo! ¡Vean! ¡Rosendo Mauricio! ¡Jabel Soto! ¡Y ahí ya nos vamos! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja sin dormir! Cuando yo pasaba por baile de chica Una muchachita que alegre cantaba El chumil de Guaynó que ya me decía Para que allá nos gustas, yo te diré ¡Ambos hermanos Dolores! Y yo en el choque, ese río cardamoso Que te lo ha llevado a mi amor de paz Por eso yo lloro, por eso yo río Y yo en el choque, ese río cardamoso Y yo en el choque, ese río cardamoso ¡Uy, tío! Cuando yo pasaba por baile de chica Una muchachita que alegre cantaba Y yo en el choque, ese río cardamoso 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo en el choque, ese río cardamoso Goza, 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 goza Dame esta vuelta con el choque, ese río cardamoso Y yo en el choque, ese río cardamoso Para ti Armadora, levantadora, matadora ¡Qué buena jugadora! ¡Vamos Rubén! ¡Genario! Y yo en el choque, ese río cardamoso ¡Daraja! Mi curta, conmigo de la Toma cerrado mi corazón Mi curta, conmigo de la Que ya no se acuerdas mi corazón Mi curta, conmigo de la Que ya no se acuerdas mi corazón Mi curta, conmigo de la Que ya no se acuerdas de nadie ¡Y para todos los pieles De Mesa Redonda ¡Bando Yulín! ¡Fernando Sima! ¡En Chacas! ¡A la puerta cerraro! ¡El Diabrito! ¡Que la gente sigue bailando! ¡Sigue tomando el diario de la Quintena Vida! ¡El Salvador Pando Pueblo! ¡Bando yulín! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡El cumpleaños! ¡El cantante más completo! ¡El amigo de todos! ¡Javier Dolores! ¡Y lo celebramos! ¡Este sábado veinticuatro de junio del dos mil veintitrés! ¡En el mejor local de Lima Norte! ¡El Imperial de Pro! ¡Entrada libre hasta las ocho de la noche! ¡Solo los más taquilleros! ¡Cantando en sus cuatro estilos! ¡Javier Dolores! ¡Javier Dolores! ¡Soy una porrecha! ¡Lo internacional! ¡Marisol Camero! ¡Háblame despacito! ¡El Rey de la Carana! ¡Sosimo Sacramento! ¡Dulce corazón! ¡El Pelino Randy y su grupo, los super genéticos! ¡El dúo perfecto! ¡Osito Banny y Ever Cotrina! ¡El príncipe de la jarana! ¡Marco Sacramento! ¡El monstruo chamarquino! ¡El ladio Dolores! ¡Divas de tu corazón! ¡Hugo Álvarez! ¡Los Ángeles de Yalucaya! ¡Jimenita Oro! ¡Tu princesita juvenil! ¡Vamos todos al cumpleaños de Javier Dolores! ¡Sábado veinticuatro de junio! ¡En el local de Lima Norte! ¡El Imperial de Pro! ¡Avenida Alfredo vendió la setenta y nueve treinta! ¡Costado del mercado Unicachi! ¡Primera de Pro! ¡Panamericana Norte! ¡Los esperamos! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Sapo!